Bueno, ahora presentamos el caso de Trino Pérez. Este es el caso número cuatro que tenemos la mañana de hoy para responder y conversar sobre cuáles son las soluciones o las sugerencias que le hacemos como soluciones a su caso. Trino nos pregunta si es legal el cobro de multas hasta del 25% sobre la cuota ordinaria de condominio. Mira, Trino, si el administrador está autorizado para eso. Esto es un tema que lo vemos con mucha frecuencia en los condominios ante lo difícil, lo complicado que es para los administradores y las juntas de condominios el poder hacer que las personas paguen a tiempo. Y créeme que es un verdadero dilema porque la actual ley no ofrece alternativas como si la tienen otras legislaciones como Chile, por ejemplo. En Chile se pueden cortar los servicios públicos. Se les puede cortar la luz, el agua, el gas. Aquí en Venezuela las únicas personas que pueden cortar o suspender los servicios públicos son las empresas proveedoras de servicios. Hay una ley que regula los servicios públicos y señala que solamente ellos pueden hacerlo. Entonces, los administradores se encuentran muchas veces de manos atadas porque tienen la obligación de pagar gastos comunes, las personas no pagan a tiempo y se ven tentados a intentar acciones como el cobro de multas, la suspensión de los pines de acceso a las puertas, las entradas, los ascensores, puertas eléctricas o en algunas ocasiones el corte de servicios públicos. Todas estas prácticas que acabo de mencionar, estas tres últimas prácticas, no están permitidas en la ley. Porque fíjate, ¿qué es una multa? Una multa es una sanción que se impone a una persona por el incumplimiento de una norma que ha sido establecida como tal en la ley. Entonces, el no pagar la cuota de condominio, la ley de propiedad horizontal, no la sanciona o no la sanciona con una, si no la sanciona con el pago de una indemnización pecuniaria. Nos dice, bueno, el que no paga el condominio va con una multa del 25%. Eso no está previsto en la ley. Y las multas y las sanciones tienen que estar previstas en la ley porque es una disposición constitucional. La Constitución Nacional de la República de Venezuela señala que nadie puede ser sancionado ni multado por ninguna disposición que no haya sido establecida previamente en la ley. Y inclusive, aquellos funcionarios que tienen la potestad de sancionar cumpliendo con el debido proceso, le dan al infractor o a la persona que les van a multar un derecho a la defensa. Yo puedo apelar, recurrir de esa multa. Si es un ente gubernamental, pues yo tengo el derecho de revisar con un acto administrativo un derecho a la defensa. A veces se les da un tiempo para demostrar o que pagaron o las razones por las cuales no pagaron, pero se necesita el derecho a la defensa. Entonces, una persona jurídica, un administrador o una junta de condominio o una persona privada no puede establecer sanciones a la falta de pago. La falta de pago se sanciona justamente con el pago de los intereses moratorios. Esa es la sanción que establece la ley a un deudor que no cumple a tiempo con su obligación. Y eso está prevista por el Código Civil y por el Código de Comercio. ¿Qué está prevista por el Código de Comercio? Bueno, cuando existe una convención, una obligación bilateral o una convención, como sería el caso acá de la Ley de Propiedad Horizontal, porque todos los acuerdos que se llegan en asamblea de copropietarios son convenciones, justamente. Son convenios que se establecen y que se firman en una asamblea de copropietarios. Los convenios pueden ser bilaterales, pero también pueden ser multilaterales. Un grupo de personas, que así ocurre en materia de propiedad horizontal, asiste a una asamblea y acuerda algo. Bueno, nosotros podemos llegar al acuerdo de que la persona que no pague al día va a tener un interés moratorio del 1% mensual. Eso lo prevé el Código Civil. Pero en aquellos casos en que no se prevé nada, donde no existe ninguna disposición que diga que quienes no paguen a tiempo van a pagar intereses moratorios, pues nosotros tenemos que regirnos por lo que establece el Código de Comercio, quien de manera analógica, por aplicación analógica, señala que las deudas tienen un interés moratorio legal del 3% anual. Entonces, imagínense lo que es un interés del 1% mensual o 12% anual y el 3% anual cuando no es convenido. Eso realmente es irrisorio, es una cosa hasta risible, que se pueda cobrar un interés de esa magnitud ante lo gravoso que es la falta de pago del condominio. Entonces, es así como en algunas ocasiones las comunidades tienden a establecer sanciones. Este 25% para nada es legal. Si está establecido así, multa, 25% sobre total por falta de pago a tiempo, esto es ilegal. Y usted no está obligado a pagarlo, porque no está obligado a cumplir con nada que esté en contra de la ley. Esa es la situación que tenemos nosotros con eso. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en algunas ocasiones? Hemos visto que las comunidades de copropietarios establecen una suerte de partida. Ellos establecen, aprueban en comunidades de copropietarios una partida para protegerse, por ejemplo, de la inflación. Que aunque ya en aquellos casos que han solicitado que las deudas se reexpresen de bolívares a divisa, porque eso también ha ocurrido, es que es lo que llamamos la dolarización, hay comunidades que han convenido señalar una partida, por ejemplo, del 25% sobre el monto total del condominio. ¿Para cubrir qué? Bueno, puede ser para cubrir aquellos gastos que se ocasionen, perdón, aquellos montos que la misma inflación no les permita sostenerse en el tiempo. Nosotros compramos algo el día 30, facturamos el día primero, y ya el día 2, ese mismo gasto en dólares nos sube de precio. Eso puede ocurrir y ocurre con mucha frecuencia por el impacto de la perversidad de esta economía. Entonces, en ese caso, la comunidad de copropietarios ha decidido establecer ese fondo, ese fondo para poder cubrir esos gastos que no fueron previstos. Pero también cuando llevan adelante esa partida, la comunidad puede decidir que aquellas personas que paguen dentro de los 5, 10 o 15 primeros días, de los 5 primeros días, se les va a hacer exonerado ese pago. ¿Por qué? Porque el que paga tiempo, el que paga antes del vencimiento del aviso de cobro o del vencimiento de la obligación, no da lugar a que tenga que haber esa reposición. Entonces, esa explicación bien dada, bien sustanciada y bien tomada, es legal si es aprobada en una asamblea válidamente convocada y tomada con la mayoría, con el poro reglamentario. O si es tomada a través de una consulta por escrita, también se han llevado todos los pasos de requisito. Esto es una decisión bien. Entonces, ¿qué significa? Que pareciera que hubiese una multa para todas las personas que pagan fuera del tiempo. Cuando realmente no es así, se da un incentivo de pago a quien paga a tiempo para poder cubrir con esos requisitos. Pero no son generalizadas para todos, sino que son cuotas que se han establecido y que son partidas que se han establecido que solamente van a pagar quienes no lo hagan al día. O se van a beneficiar, mejor dicho, la exoneración, se van a beneficiar de quienes cumplan. Pero eso es una norma interna del condominio. Y esa norma interna, pues, si está así establecida y ha sido aprobada por todos, puede funcionar. Entonces, el tema es cómo se establece esto. Pero decir multa, sancionar por la falta de pago del condominio a tiempo, no es posible y no es legal. Y esto es lo que tenemos que decir respecto de este tema, este caso que nos ha enviado el señor Trino Pérez al Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondominio.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!